El plazo de vista que vemos con todos los edificios de Osaka al fondo y con la gente aquí abajo es desde lo alto del casillo de Osaka Lo hemos conseguido, hemos subido valientemente los 8 pisos que hay de su torre Sí, teniendo en cuenta que del 5 se pasa al 7 y que hasta el 5 hemos subido en ascensor la verdad es que ha sido todo un mérito por nuestra parte Y bueno, aquí... Te explica que es todo lo que puedes ver Ajá Que está muy bien Bien, voy a dar unas vueltas por allí a ver si se ven más cosas A ver de este señor y de esta señora Aquí tenemos supongo que uno de los estandartes de la ciudad ¿Damos las cuatro vueltas te parece bien? Sí, por supuesto Así vamos a canteras Voy a tirar para allá Intentando enseñaros también Porque se ve por ahí Ahí enfrente están las montañas Es una ciudad muy grande, muy industrial Está muy guay Pues tenemos el resto de la ciudad El casillo Bueno, se ha empezado en 1500 y pico Se ha demolido dos veces Y de hecho la última vez Tuve una demolición parcial La tercera que fue porque le cayó un rayo a esta torre en la que estamos Y bueno, hasta los... Al principio del siglo XX no se ha vuelto a reconstruir esta torre Lo cual tiene sus ventajas porque ahora tiene muchas facilidades en cuanto a escaleras y en cuanto a cosas, ¿no? En fin, el casillo lo saca ¿Te ha gustado? Me encanta Me gusta mucho Vamos a probar De abajo viene a ser esto Gracias Gracias Gracias.